Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Nuevo vídeo en menos de dos minutos, hoy un Pokémon muy especial que yo no pensaba encontrarlo tan fácil, entre comillas, estamos aquí donde veis a la izquierda de Ciudad Leudal, aquí en este sitio donde ya vimos a Grimer con los Nutri Poderes tipo normal, Variocolor 3 y Encuentro 3 y vais a ver la cantidad de Squawk Kavili o como lo llaméis, que me salen en 16 minutos que me quedaban de Nutri Poderes. Aquí veis al primero, ya he pensado yo, voy a hacer el reto de conseguir uno de cada y aquí veis como me sale el segundo, normalmente vais a ver tres grupos al primer segundo de quitar el picnic de Squawk Kavili, pero a veces sale algún, ¿cómo se llaman? TandeMouse o Mousehole, ¿no? Pues creo que la primera, TandeMouse, pero suelen salir tres o cuatro como mucho y cuando no salen, ya os digo, son tres grupos directamente de Squawk Kavili. Para terminar deciros que a mí me han ido saliendo los cuatro colores distintos, he conseguido uno blanco y dos verdes, creo que ha sido al final, aunque bueno vais a ver aquí el tercero y creo que es un verde que está allí y nada, van a salir los grupos y con que os fijéis un par de segundos en el tupe que tienen en la cabeza, que se ve muy bien cuando no es negro y es rosita, lo tenéis. Y ya sí que me despido, diciéndoos que le dejéis un me gusta bien grandote a este vídeo, que son un trabajo de investigación bastante intenso, todas estas ubicaciones que os traigo y nada, suscribiros si no lo estáis, que estoy trayendo todavía a día de hoy tres vídeos al día, no sé hasta cuándo va a durar esto. Por mi parte, poquito más, mucha suerte, si lo intentáis, un abrazo enorme y adiós. ¡Gracias!